...participar en estas jornadas, especialmente en este punto que me parece tan importante y tan crítico en estos momentos, como en la definición de cuáles son los opiniones del autismo en el medio sanitario y no solo, porque hay una indicación absolutamente clara entre el medio sanitario y el medio educativo por lo menos, y el plantear cuáles pueden ser las ideas de los aspectos que podrían mejorar. Yo creo que no nos vamos a centrar tanto en propuestas concretas, sino que nos da la sensación de que es susceptible de mejora y el ver de qué manera el poner eso de relieve puede facilitar y empezar a pensar en alternativas y en soluciones posibles. Yo soy psiquiatra, tengo la suerte de pertenecer al programa MIPEA, tengo la suerte de tener a varias personas, familiares de pacientes entre el público, lo cual siempre anima y la verdad es que las palabras de aliento por parte de los demás realmente son un buen prólogo para comenzar la charla. ¿Por qué estamos hablando de todo este tipo del tema del itinerario diagnóstico? Porque realmente hay muchísimos aspectos que deben ser cubiertos cuando alguien se enfrenta a esta situación. Muchos aspectos que son prácticamente igualmente relevantes en un momento o en otro, lo que pasa es que el aspecto del diagnóstico es fundamental al principio, la cosa es que el diagnóstico no tendría mucho sentido si luego no fuera a haber un seguimiento posterior o fuera a haber una orientación, un tratamiento posterior, una inclusión en un sistema educativo, un proyecto de futuro, un proyecto vital. Con lo cual la necesidad es global. El timing, el tiempo en el que uno tiene que ir desarrollando cada uno de los pasos es lo que determina que las cosas vayan por un camino mejor o no. Sabemos que estamos ante una situación complicada, una situación con unas bases neurobiológicas importantes y no pretendemos hablar de curaciones, pero pretendemos hablar de mejorías y de optimizar los recursos existentes o el conocimiento que tenemos hasta este momento. Esto de que es un aspecto multidisciplinar y en el cual el tema del diagnóstico, el diagnóstico médico, la aparición de profesionales, tanto médicos como educativos, no es una idea nuestra, no es una idea ni de este hospital, ni de la Comunidad de Madrid, ni de la Federación de Autismo, ni de los padres, ni de nadie. Es una idea recogida en múltiples documentos, algunos documentos de consenso con familiares, otros más puramente médicos, otros de un ámbito más global, en todas las partes del mundo que tienen interés y que se han hecho oico de esta dificultad. Lo que presento aquí son referencias de guías internacionales importantes, la ANAIS, que es la del Reino Unido, la guía de la Asociación Americana de Psiquiatría en Tanto Juvenil, el GTEA, el documento de Carlos III, y una última guía de atención primaria desarrollada por el Ministerio de Sanidad que se publicó en el año 2009. No son los únicos, son ejemplos suficientes de que el problema y de que la orientación de tratamiento, de itinerario, la orientación, digo, han ocurrido a diferentes niveles en diferentes lugares. Y cuando uno plantea el porqué de la intervención temprana, efectivamente uno tiene que plantearse para dónde vamos y para qué va a servir, cuáles son las bases. La intervención temprana va a mejorar el pronóstico. Esto es una idea que está absolutamente extendida y que efectivamente funciona más en aquellos casos probablemente más leves, con menos afectación y con unos casos un poco menos delimitados. Si hablamos de un autismo típico, el pronóstico se mejora, pero no podemos esperar a lo mejor la mejoría que vamos a esperar en otros casos. Pero mejora en cualquier caso, primero porque no perdemos un tiempo precioso en dedicarnos a otras cosas, porque la orientación va a ser mejor desde el principio, porque el hecho de que la familia pueda organizarse y empezar a funcionar de una forma mejor es fundamental, limita la ansiedad y porque se pueden empezar a poner en marcha intervenciones que empiezan a dar pistas de una posibilidad de mejoría de las limitaciones. Efectivamente, las trayectorias evolutivas varían, algunos cuadros, y probablemente de esto la pronuncia posterior de la otra parellada va a dar buena cuenta. Los cuadros son más inespecíficos al principio, aquellos que no tienen el diagnóstico de autismo en su estricto y la evolución puede dar lugar a diferentes situaciones clínicas. Entonces, el hecho de poder tener un conocimiento, de poder contar con profesionales que tengan un conocimiento no exclusivamente del autismo, sino de la patología médica y de la patología psiquiátrica, va a permitir una orientación mejor y un seguimiento mejor. En ocasiones, desgraciadamente, el seguimiento nos va a dar la pista de a dónde van los casos. Desde luego sabemos que existe la plasticidad neuronal, sabemos que el cuerpo no es estático, el cerebro tampoco lo es, y las principales ventajas de intervenir precozmente es que el cerebro es más plástico cuanto antes estamos en el momento del desarrollo. Lo cual, incluso en los casos más graves, las oportunidades son mayores cuanto antes se inician las intervenciones y los tratamientos. Con esto en mente, realmente parece que el caso de Marina haya sido hecho para esta diapositiva, porque creo que el tiempo exacto de tardanza de diagnóstico de su hijo, de Adrián, es el tiempo exacto que es la media de este estudio que os voy a presentar a continuación. Es un estudio del Carlos III, que se hizo en una muestra de familias de una o dos áreas, ahora no recuerdo, de la Comunidad de Madrid, cuando estábamos clínico por ADES, y es un estudio de demora diagnóstica, en el cual queda patente que los... cuando aparecen en general, a partir de los 18 meses, 18 o 22 meses, que la edad de la primera consulta está en torno a los dos años de edad, un poquito más, pero que el diagnóstico no se realiza hasta aproximadamente dos años y dos meses después. O sea, realmente no se trata de que no haya signos de alerta que se puedan ver, no siempre es fácil, y todos los que vemos, tenemos la oportunidad de ver a muchas personas con autismo, vemos que hay un poquito de cambio entre si hay alguien en la familia y no lo hay, si la persona que viene ha tenido hijos o no los ha tenido, hay una cierta variabilidad en el desarrollo que no lo hace siempre tan fácil, pero efectivamente los padres suelen detectar problemas en el entorno escolar, en muchas ocasiones también, pero la demora diagnóstica es elevada. ¿Qué es lo que hay que hacer? A lo mejor esta diapositiva ahora aquí es un poco demasiado complicada y probablemente de esto vamos a hablar un poco más a continuación. Lo único que quería resaltar con ella es que incluso a nivel médico no hay que hacerlo todo siempre, ni hay que hacerlo todo al mismo tiempo, cada caso es individual y que la atención debe tener esto absolutamente en cuenta. Es cierto que hay muchas cosas que sí que se deben hacer siempre, son cosas relativamente fáciles que no deberían llevar demasiado tiempo, como hacer medidas antropométricas, exploración de signos de alerta de enfermedades médicas importantes, una buena exploración de la piel, un examen neurológico, un examen físico que oriente a la presencia de dismorfias, a la presencia de alteraciones físicas que puedan orientar hacia un problema genético y evaluación de los sentidos que pueden estar limitando la capacidad comprensiva, la capacidad comprensiva y que pueden ser de una forma importante parte del diagnóstico diferencial. El resto de las pruebas que en muchas ocasiones son necesarias y que en muchas ocasiones los pacientes, los niños y los adultos con autismo a los que son sometidos a lo largo del tiempo van a depender de determinadas pistas que nos va a dar esta primera exploración. Con lo cual no todo el mundo va a necesitar tener un estudio genético, va a haber determinadas situaciones que lo van a hacer más necesario, historias familiares, determinados signos físicos, dismorfias, etc., comportamientos específicos, cuando uno piensa por ejemplo en el reto, en las posibles variantes, no todo el mundo va a necesitar estudios metabólicos, vamos a limitar la necesidad probablemente de estudios incluso electroencefalográficos, aquellos casos en los que médicamente esté recomendado, exactamente igual que el tema de las pruebas de imagen. Al final es verdad que en muchas ocasiones hay que ir haciendo incluso de forma secuencial todas estas pruebas, pero la necesidad imperiosa de tener el estudio médico completo cada vez está más clara que no es prioritario y no es fundamental en todos los casos. Lo que sí es fundamental es empezar a pensar en un primer screening que tenga que ver con todo el itinerario que ya está marcado por la atención a los niños. La evaluación en salud, la evaluación del niño sano, el diagnóstico del niño sano a lo largo del tiempo se puede beneficiar de hacer mayor hincapié en que el desarrollo no es exclusivamente el desarrollo psicomotor, el desarrollo de que el niño no se haga pipí a la edad, que no se tiene que hacer pipí, que vaya creciendo de la forma adecuada y cogiendo peso, sino que hay otra serie de hitos evolutivos que muchas veces pasan desapercibidos, que son más complicados a lo mejor de ver y de organizar, que tienen que ver con las señales de alarma de los trastornos del desarrollo. Respecto a esto, hay múltiples instrumentos de screening, no me voy a parar a explicarlos, creo que tampoco es el tema. Hay diferentes instrumentos dependiendo de la edad, unos son más útiles que otros y en general son instrumentos que es relativamente fácil aplicar en una consulta, incluso en una consulta breve como pueden ser las consultas de atención primaria. Pero para eso hay que tener claros cuáles son los síntomas piloto, para eso hay que tener conocimiento de los cuestionarios de screening y para esto hay que saber qué se puede hacer después cuando uno tiene un screening positivo. Y muchas veces esto parece que no, pero eso, el no tener claro qué se puede hacer, dónde se puede ir, dónde se puede derivar, es posible que en algunos casos esté frenando la posibilidad de ponerse a investigar más, porque realmente la utilidad de manejo y pronóstica es poca. Este es simplemente un ejemplo de que lo que estoy diciendo lo recoge en otras guías, esta es la que os contaba anteriormente de la guía 2009 del Ministerio, de atención en atención primaria, y habla básicamente de esto, de que tanto el conocimiento de los síntomas de alarma como la implementación, la utilización más rutinaria de instrumentos de screening son dos hitos fundamentales, así como la adecuada derivación para emitir a centros, bien centros de referencia o bien centros de atención especializada. ¿Cuál sería la propuesta, y esta es una diapositiva de consenso, de trabajo nuestro, de cuando nosotros pensamos, nos ponemos a ver qué es lo que nos parecería algo que podría beneficiar a la situación actual? No es una cosa muy rara, porque ninguna de las cosas que introducimos en esta diapositiva en concreto, y no significa que no haya alternativas, pero ninguna de las cosas que introducimos en esta diapositiva son cosas que no existan, de hecho, todo lo que estamos poniendo son tanto organismos que existen como servicios que existen en estos momentos y que funcionan. La idea sería poder hacer un screening de los casos de riesgo, y ese screening siempre, el 99% de los casos, son los padres, los familiares, los que dan la alarma, y lo que pasa es que el literario que uno sigue depende de la edad del niño, si está escolarizado o no, etc. Y de si hay otra cosa acompañante, uno puede ir al pediatra, uno puede ir a atención temprana, a los equipos escolares. Lo ideal, ¿qué sería? Pues que cuando aparece esta sospecha de riesgo, de allí se puede hacer una derivación. ¿A dónde? Pues a un diagnóstico multidisciplinar, a un diagnóstico en el que sea posible determinar qué parte de exploración neurológica más en profundidad hay que realizar, qué parte de exploración médica de otro tipo hay que realizar, qué parte de diagnóstico diferencial psiquiátrico con otras entidades hay que realizar y hacer todo esto dentro de lo que es el diagnóstico evolutivo de estos niños, de la situación evolutiva. Por supuesto, incluyendo dentro lo que tiene que ver con el diagnóstico de las posibilidades escolares o de las dificultades escolares que ya se hayan notado. ¿Para qué? Pues para tener una posibilidad de intervención. ¿A qué niveles? A todos los que hacen falta. Si pensamos en la intervención del autismo, no tiene por qué ser distinta a la intervención que tiene cualquier otro cuadro médico, ¿no? Pues a uno que le suele hacer falta, pues sobre todo cuando estamos hablando de que hay discapacidad por medio, de que hay necesidad de adaptación de la vida y de la situación escolar, pues tenemos que poder conseguir un seguimiento en salud, un seguimiento en salud que sea, ni más ni menos que el que el resto tiene, con la discriminación positiva necesaria para superar las barreras comunicativas y de otro tipo, un buen seguimiento educativo y desde luego una implementación de potenciales programas de mejora de pronóstico, o sea, desde el tema de estimulación, desde el tema de tratamiento en este sentido, farmacológico, etc. El mismo cuadro con las dificultades. Y no estamos hablando de que las cosas no se hagan, yo creo que eso es importante resaltarlo, porque efectivamente si las cosas no se hicieran, probablemente tampoco estaríamos aquí, ¿no? Ni los niños se te han recibido totalmente. Pero es verdad que las dificultades son enormes y que las dificultades ejemplarizadas en el problema de que muchísima gente no conoce los recursos que hay, que mucha gente, incluso teniendo la potencial capacidad de hacer un diagnóstico, profesionales de salud mental, que tienen la capacidad potencial de hacer un diagnóstico, muchas veces, pues no han tenido información suficiente, no están al día de las situaciones, de los instrumentos actuales, no saben luego dónde derivar, derivan al médico de atención primaria para que el médico de atención primaria derive atención temprana, que a su vez hay veces, pues que claro, se coordina con lo que se coordina, pero luego ya no piensa que a lo mejor se puede coordinar otra vez con el profesional, con el psiquiatra, porque a lo mejor aparece una enfermedad con COVID-19 y no sabemos cómo tratarla. Es decir, la realidad es que la posibilidad que del screening se pasa al diagnóstico y a la intervención de una forma fluida, de una forma eficaz, en estos momentos que lo sé. Y no es una cosa tampoco de la Comunidad de Madrid, ojalá, ¿no?, pudiéramos copiar así, traer y decir, mira, pues se van en todos los demás sitios y aquí no, mala suerte, bueno, pues vamos a hacer lo mismo que están haciendo en otros sitios. La realidad es que en este campo en concreto somos pioneros, porque hay un potencial humano que está detrás de este asunto que en otros sitios no tiene la suerte de tener. Pero tampoco queremos un enfoque puramente clínico porque no va a resolver muchísimos problemas. El enfoque debería ser a los dos niveles al menos y con una suficiente implicación de ambos, ¿no? No podemos obviar lo educativo y no podemos obviar la intervención. Las cosas son la esencia de hacer un buen diagnóstico, aparte de, por supuesto, no obviar que estamos hablando de una patología neumosiquiátrica. Todos estos son los problemas que hemos resaltado y cuáles serían las posibilidades o las potenciales propuestas de cosas que se podrían hacer y las que se podrían pensar, ¿no? Ya os digo que no estamos tan avanzados a lo mejor como vosotros, estamos un poco más en una manera de empezar a pensar en qué cosas se podrían hacer. Desde luego, lo de la ampliación o la identificación de recursos de diagnóstico, que hay posibilidades varias, pero que es una cosa que es absolutamente parece que necesaria en estos momentos. La necesidad de incluir siempre un diagnóstico médico, pero de hacerlo de algún modo seleccionado y de organizar el diagnóstico médico de una forma coherente. El potenciar la formación en instrumentos de screening, el potenciar la formación salud mental y que no tenga miedo de que un diagnóstico suyo luego vaya a llevar a intervención. La posibilidad de que haya un expediente por cada persona que incluya una valoración multidisciplinar. En algunos casos, desde luego, difíciles sería muy deseable que hubiera equipos expertos identificados como para el diagnóstico que pudieran realizar valoraciones que no son fáciles de hacer en otros sitios. El tema del seguimiento en salud, tenemos la suerte de contar con nuestro programa, estamos en tantos de trabajar en él, pero probablemente no podemos llegar a todos los sitios, hay que plantear unas posibilidades de ampliación de la situación del seguimiento en salud. Y, efectivamente, abrir la intervención a casos de riesgo, no tener que obligatoriamente llegar a un diagnóstico cuando estamos en estas situaciones en las que no se cumplen exactamente todos los criterios diagnósticos, en las que además sabemos que hay más posibilidades de mejoría por una intervención intensiva y precoz, que eso redunda en beneficio absolutamente de todo el mundo, va a haber más discapacidad, va a haber menos sufrimiento. La posibilidad de utilizar diagnósticos como la que nos ofrece ahora el DSM-5, con el trastorno sociocomunicativo, y de incluirlos dentro de la posibilidad de atención, creo que también sería fundamental plantear el desarrollo de los sitios. Como oportunidades, bueno, estamos en una situación de área única ahora mismo, que esto puede permitir manejar y optimizar los recursos existentes y hacer las cosas de una forma organizada en función de la necesidad de la patología, que hay formación creciente e interés creciente, que el hecho de que el autismo esté hablando y que cada vez haya más conocimiento social, que no se puede hacer de otra forma más que atrás de las familias, hace que la gente se interese y que se dé cuenta de que esto es algo que, bueno, que uno no lo ve y no puede hacer nada, hay muchas alternativas, y el tema que os contaba de los diagnósticos precoces. Creo que no hay mucho más, respecto a la implicación sanitaria, lo deja bastante claro la doctora para llegar a hablar a continuación, un par de diapositivas acerca de lo que es AMITEA, creo que absolutamente todo el mundo lo sabe, pero como recordatorio surge en 2008 a partir de un proyecto, los fondos de cohesión, poco después lo asume como propio el hospital Gregorio Marañón, los criterios de inclusión son laxos, como no podría ser de otra manera, diagnóstico de TEA, cualquier edad y toda la comunidad de Madrid, somos programas pioneros a nivel mundial, tenemos el orgullo de decir que esta fuerza humana está generando conocimiento y que probablemente, bueno, va a ser un programa de referencia en muchos sitios, esta es una publicación de una de las revistas más importantes de psiquiatría europea, que nos publicó el programa y la gestión del mismo, y aquí hay un error imperdonable, la doctora Dorado que se ha incorporado al equipo no está, tendremos que hacer una foto nueva para poder poner después, somos las personas que estamos en el equipo y, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.